Alexis Uriel 2017 presenta Hola a todos, bienvenidos aquí en un nuevo canal No, espera Ah, sí, bienvenidos aquí en un nuevo video De Final Fantasy Bueno De hecho es No, ya se me olvidó el juego No sé, compañito de celta Pues este juego no tiene nombre como se dice Pero se me olvidó el nombre del juego Bueno Este juego de terror Tiene pistas, misterios y dudas Y lo que nos oculta En esta pizzeria de aves Pato, pato, gancho, pingüino José, pup, está buscando el guardia de seguridad De nocturno 6 0 a 6 No, somos responsables De la captación En el lugar de trabajo Salaria de 50 por semana Ok Hola Felicitaciones por su primer turno de trabajo nocturno Sé que no me estás escuchando en este momento Pero hay mucha información en esta grabación de audio A la izquierda y a la derecha está la puerta de su oficina Para encender la luz Presione el botón blanco Para cerrar la puerta Presione el botón rojo Puede tener alucinaciones por factura Como un danso de 3 metros Pero si lo ves allí Cierra la puerta por si acaso Ahí está El anterior guardia de seguridad de esta institución Jerry Habló contigo Buena suerte ¿Dónde está? Ya lo mire Así nos cuentan los gansos Una pizzería adecuada Y este tipo ¿Quién es ese? Jugando a las maquinitas Le pegaron con un balde Hay que asegurarnos del pingüino Qué raro No me da tanta confianza en ellos No me da tanta confianza en ellos Aquí debe ser la despensa Sólo dejaremos que se vaya A este no Porque todavía No hemos llegado a la noche 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya sé cómo haré esto Solo hay que asegurarnos ¿Dónde está? Lo siento Acá tengo problema de alergia No... No... Se lo mira un pato Dos Ya llega muy poco No me siento seguro aquí Mejor no Mejor no hacemos nada Mucho mejor Un momento Ya regresamos Noche dos He encontrado esta noche En un bar de Se examinó el cuerpo Se puede ver Que 28 fracturas Dica que el atacante No quiso dejarle oportunidad Se desconoce Que hacia allí por la noche Los investigadores Sospechan que en el caso Estuvo involucrado el dinero En salgretado Pobre Hola Soy yo otra vez Espero que no hayas tenido ningún problema anoche No Tengo más que contarte sobre los animatrónicos Ok Su comportamiento es realmente un poco extraño Y no es una alucinación Pero en cualquier caso Están a salvo Solo obsérvalos a través de las cámaras de circuito cerrado de televisión Y no te metas en sus mandíbulas Entonces todo estará bien También debo decir que la energía es limitada Y si se acaba todos los sistemas se apagarán Nos vemos No olvides ahorrar energía Eso es lo que voy a hacer No me siento seguro No creo que estoy seguro Hay que ahorrar energía Espera ¿Dónde está? No me siento seguro Bueno Tenemos tres animatrónicos Que nos quieren atacar Un ganso Un pato Y un pingüino ¿Dónde se ve? 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 ¡Gracias! No me siento seguro ¿Pueden saber por qué sigo tocando una y otra vez con el botón blanco? No, no es mi culpa. Esta es la siguiente vez que la pantalla no me deja. Espera, un guardia nocturno se atragantó por un pepino y el atacante verde ha sido retirado de la víctima y está realizando investigación del pepino afirma que no es culpable y su fuerza fue empujada hacia la víctima. Un momento. Ya hemos leído eso. Hola. Soy yo otra vez. Espero que no hayas tenido ningún problema anoche. Tengo más que contarte sobre los animatrónicos. Su comportamiento es realmente un poco extraño. Y no es una alucinación. Pero en cualquier caso, están a salvo. Solo obsérvalos a través de las cámaras de circuito cerrado de televisión y no te metas en sus mandíbulas. Entonces todo estará bien. También debo decir que la energía es limitada y si se acaba todos los sistemas se pagarán. Nos vemos. No olvides ahorrar energía. Debía ahorrar energía. El apuro. Hola. Yo estoyность. Bueno tenemos tres enemigos que nos va a atacar, uno está en la escena 2 y otro está en el salón principal. Ya la encontré, en la zona no terminada, si completamos la noche, así podemos terminar, y la segunda noche. ¡Suscríbete al canal! Bueno... 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 Aquí no me preocupo... Hay que mantener con cuidado... ¡Cierra las dos puertas! Ya se está levantando... Bueno... A menos están los dos aquí... Vigilo a esta... No... Estuvo cerca... ¡No! 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 Estupede del sitio... ¡No! En la cocina... Ya te lo vimos... ¡No! Ay, me da miedo Cuanto... No No Ah, olvídenlo Ay, por favor, que esté la hora perfecta No, olvídenlo Esto se pondrá difícil Bueno, a mí nos lo completamos la noche Bueno, eso es todo por hoy Continuaremos la noche Continuaremos la noche En el viernes Entonces, adiós Pero tendrán que suscribirse Dale like Comenten Bueno, deberían darle like Pero no suscribirse primero No, dale like Gracias por ver el video.